¿Qué es la historia del antisemitismo? Bueno, la verdad que no solo en la historia del antisemitismo, el caso de Riffuse fue fundamental porque marca un antes y un después en toda la historia. Eso lo cuenta muy bien León Poliakoff, que es el autor de, para mí, el mejor libro o colección de libros sobre la historia del antisemitismo, sino que marca un punto sin retorno en la propia historia de Europa y en el propio concepto de la intelectual, es decir, del papel de la intelectual en la sociedad. ¿Por qué? Porque, evidentemente, no solo porque tomó un gobierno y porque cambió la legislación, sino porque generó un precedente en el cual se le hizo ver a las personas que se dedicaban a la gestión pública que no todo vale. Y para mí eso es importantísimo en el sentido de el periodismo, el más famoso es el de Emile Solá, que llegó hasta en la cárcel, con su famoso jacuz, pero muchos otros intelectuales se posicionaron y se generaron los dos bandos, de difusadas y antidifusadas, pero lo importante para mí es que una persona que tenía prejuicios antisemitas, que era el famoso coronel Picard, que es el protagonista de la película, que ha hecho volver a poner en la palestra el tema del caso Dreyfus, reniega de esos prejuicios para intentar buscar la verdad. Y creo que en el antisemitismo contemporáneo, y en general en todos los delitos de odio que hay en el mundo contemporáneo, lo más difícil actualmente es la búsqueda de esa verdad, porque como todos sabemos, la cantidad de empresas que hay de fake news están haciendo que haya un crecimiento de los delitos de odio, producto de esa viralidad digital. Y desde el punto institucional, en las democracias liberales occidentales, no, porque hay unos mecanismos que impedirían que eso ocurriese, aunque estamos hablando en el caso de Dreyfus, de un departamento de espionaje del ejército. Entonces, existe ciberseguridad, existe ciberdelincuencia. En el caso, digamos, de la sociedad civil, sí, no solo creo que podría ocurrir, sino que creo que probablemente esté ocurriendo y los ciudadanos no lo sepamos. De mismo modo que no se sabía en 1896 que Dreyfus era inocente, hasta que se descubre, pasan creo que 10 años, no, o sea así. O sea que sí creo que puede estar ocurriendo, pero insisto, no me refiero en las estructuras organizativas públicas, que dependen de los estados, sino a otro nivel, al nivel, me refiero, de lo que está en la red. ¿La película de Polanski? Bueno, como sabes, yo publiqué el primer libro que hay sobre Polanski en español, y por tanto, en ese sentido no soy neutral, porque soy, dicho entre comillas, fan de su cine, aunque también he criticado películas suyas que consideraba inferiores. En el caso de esta película, probablemente sea, junto con el escritor, la mejor película que ha hecho este siglo. Yo creo que se lo dice todo, desde El Pianista, que se filmó en el año 2000 y se estrenó en 2001. Es decir, que prácticamente un arco de 20 años es lo mejor que ha hecho, junto con el cine del escritor. Y lo interesante de la película no es solo que sea una buena película, que lo es desde el punto de vista cinematográfico, sino que ha conseguido movilizar otra vez a la sociedad. En Francia ha sido, lo leí ayer, la película más vista del año. Eso es importante, porque es una película de época, a contracorriente, con una forma narrativa muy alejada de los estándares actuales. Podría ser una película que se hubiese firmado en el año 59, en vez de 2019. Y eso tiene mérito, porque significa que a la gente lo que le importa realmente es el contenido y el mensaje de calidad de esa obra humanística. ¿El libro? Sí, bueno, el libro precisamente es curioso, porque el libro lo empecé a redactar a raíz de ver la película El Pianista, en 2002. Aunque ya había tomado notas antes, en el año 2000. Eso abarca casi 19, casi 20 años de investigación. Y fue un libro que, a diferencia de los otros libros que se escribieron de manera, de mis diez libros anteriores, que se escribieron de manera autónoma, como un principio y un fin, este fue un libro que se fue escribiendo en paralelo a otras actividades mías. Eso lo hace que sea un libro que tiene una primera parte, que es un ensayo que se puede leer de seguido, que es sobre el judaísmo contemporáneo y el antisemitismo también. Y una segunda parte que es más una guía, como cuenta Esther Benda Han en su prólogo, que es magnífico, a que te puedes acercar de manera frecuente. No tiene que ser para leer de seguido, sino como libro de consulta que te sirva de pie para, en cada campo de actividad donde los judíos destacaron y destacan, pues que sirva para que esa persona, al leerlo, se interese por un campo y avance hacia un tipo de bibliografía o filmografía concreta. De hecho, en el libro, cito la película del oficial y el espía, Jacques de Polanski, y otra que está pendiente de estreno de Steven Spielberg, que se basa en el otro gran caso de antisemitismo del siglo XIX, incluso fue mayor desde el punto de vista mediático, que es el del caso Mortara, que fue en la década de 1850 y pico, si no me equivoco. Gracias por ver el video.